¿Qué es lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos? E incluso también cuando estamos dormidos. ¿Qué es lo que hacemos hasta desde antes de nacer? Nos movemos. Todo el tiempo nos movemos. ¿Y quién controla ese movimiento? No es otro que nuestro cerebro. ¡Suscríbete al canal! Imagínate que en la punta de los índices tenés dos imanes. Y concentrate en eso. En la punta de los índices que tienen imanes superpoderosos y se atraen. Se atraen, los índices se juntan y no los podés parar. Se siguen atrayendo, me parece que se van a juntar de tanto que se atraen. No los estás moviendo, ¿no? No. Se están moviendo solos, vos no los estás moviendo, ¿no? No. ¡Epa! No los quieras separar, no los quieras separar. Si se quieren juntar, se quieren juntar. Sin que vos los muevas y se acercan. Más cerca, más cerca, más cerca. ¡Epa! ¿Qué está pasando? Se mueven solos. Se mueven solos. Se acercan y se van a juntar, se van a juntar la tensión. Y se tocaron. ¿Qué pasaba? No sé, como que... Trataba de concentrarme en que no, pero los veía ir igual. ¿No los movías? ¿Y qué pasó? ¿Qué sentías? Se acercaron solos, sí. ¿Vos los movías? No. ¿Qué sentías? Como que se juntaban. Qué cosa rara, ¿no? Sí. ¿Qué habrá pasado? La mente. El movimiento es la única forma que tenemos de modificar el mundo que nos rodea. Todo sucede a través de las contracciones musculares. Piensen, por ejemplo, en la comunicación. Para hablar, hace falta mover los músculos de la garganta. Para la comunicación gestual, o para escribir, hace falta mover los brazos y las manos. Entonces, si el movimiento es tan importante, ¿sabemos cómo hace el cerebro para controlarlo? La cosa es más difícil de lo que parece. Un grupo de amigos jugando al deporte más popular del planeta. En este momento, hay mecanismos de movimiento mucho más complejos de lo que imaginamos. Corner. La pelota vuela hacia el área. Los ojos del jugador la siguen atentamente. A pesar de que la pelota se mueve, sus ojos son capaces de seguirla suavemente. Está usando un circuito cerebral completamente dedicado a seguir objetos en el campo visual. Al mismo tiempo, hace predicciones sobre dónde va a terminar la pelota. Teniendo una posición estimada de dónde va a estar la pelota, su corteza motora arma un plan, la secuencia de movimientos que van a realizarse. Una copia de ese plan bajará por la espina dorsal para ser ejecutado. Y otra copia irá a la corteza somatosensorial para hacer una predicción de lo que nuestro cuerpo debería sentir si el movimiento se ejecuta correctamente. A la escalofriante velocidad de 550 kilómetros por hora, salen los impulsos nerviosos en dirección a los músculos. Cada impulso se traducirá en la contracción de un grupo de fibras musculares. Cada fibra se contrae en el momento y con la tensión adecuada para generar un movimiento fluido y coherente. Comenzado el movimiento, empiezan a subir por la espina dorsal las señales de nuestra piel, músculos y articulaciones que nos informan cómo se está ejecutando nuestro plan motor. Señales de presión del pie contra el botín al iniciar la carrera, el viento en la cara, la tensión en los gemelos y cuádriceps al momento del salto, el piso despegándose de los pies y, finalmente, la pelota golpeando la cabeza. Esas señales se comparan con la copia del plan motor que había sido enviada a la corteza somatosensorial. En el instante del cabezazo, el jugador siente si la acción que ejecutó es la que esperaba. Sabe con cierta probabilidad si va a hacer gol o no. Vamos a hacer un juego. Dale. Seguí esta moneda con la mirada. ¿Cómo se veía? Bastante borrosa. No la puedo ver con claridad. Bueno, ahora vamos a hacer el juego inverso. Sí. Yo voy a dejar esta moneda quieta y sos vos el que moves la cabeza y trata de mirarla. Ahora, ¿cómo la ves? Ahora, nítida. Me mueva como me mueva, la veo siempre perfecta. Sí. Lo que pasa es que en el primer caso, era yo el que movía la moneda y, por lo tanto, tu cerebro no podía predecir el movimiento. Cuando el cerebro no puede predecir el movimiento, la mirada no está dirigida exactamente al punto en el cual está la moneda y, por lo tanto, se ve borrosa. Pero en el segundo caso, yo me movía todo el tiempo y la veía perfecta. Sí. Esto sucede porque cuando vos te estás moviendo, tu cerebro te indica y envía una señal advirtiendo este movimiento. En tal caso, los ojos pueden activamente corregir para que la moneda esté siempre en el centro de la mirada. El ejemplo más claro es la gallina, o en este caso, un gallo, que no puede mover los ojos y, por lo tanto, cuando mueve el cuerpo, el cerebro calcula ese movimiento y lo compensa moviendo el cuello para dejar fija la cabeza y, al dejar fija la cabeza, lo que logra es estabilizar la imagen. Diego, te voy a pedir algo muy sencillo. Agarrá estos dos marcadores como si fueran el manubrio de una bicicleta. Vos vas a agarrar estos marcadores así, un poco más arriba, juntá las puntas. Y ahora te pido que juntes las puntas y empieces a hacer fuerza. Juntá estas dos puntas y haces fuerza. Mucha fuerza. Más fuerte. Vamos, fuerza acá. Vamos. Fuerza, fuerza. Y se junten bien las puntas. Ahí está. Empújalo un marcador contra el otro. Más fuerza. Es un rato largo. Un poco más, un poco más. Perfecto. Un poquito más. No estás haciendo fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Ahí va, ahí va. Muy bien. Muy bien. ¿Estás haciendo toda la fuerza que podés usar? Sí. Estás haciendo poca. Podés un poquito más. Ahí va, ahí va. Ahí va mejor. Ahora te voy a pedir que muy despacito trates de separar las puntas de los marcadores. Muy despacito. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No puedo separar. ¡Guau! Ah, qué impresionante la fuerza. Sepáralos, sepáralos, sepáralos. Vamos, vamos, vamos. Fuerza. Bueno, pero separalos. Despacito, pero sepárense. ¿Y? ¿Y qué pasa? No se puede. No se puede. Cuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, se me juntan. ¿Y qué pasó? Se me juntan. Se atraen. Son como dos imanes. Son como dos imanes. Parece un magnético. ¿Y qué pasa? ¿Se pegan? Se pegan. Dale, despacito. No se puede. ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? No sé. Ah, está justo. Sentía como si tuvieran un imán que las mantenía unidas. Y como ves, no los tienen. No, no lo tienen. El cuerpo tiene una situación de reposo, neutral, que es interpretada por el cerebro, gracias a la información que le viene de los músculos y de las articulaciones. Pero, ¿qué pasa cuando estamos un rato sosteniendo los marcadores? De pronto sentimos que en la punta del marcador hay un imán y no lo podemos separar. ¿Por qué ocurre esto? Luego de un rato, ¿cuál es la situación? Estamos con los músculos tensionados, pero los brazos quietos. Y el cerebro interpreta que esta es la nueva situación neutral. Luego le damos la orden de separar los brazos, de volver a la normalidad. Pero, ¿qué es la normalidad ahora? Estar con los bíceps tensionados y los marcadores juntos. Por lo tanto, al cerebro le cuesta salir de esa nueva neutralidad y volver a esta situación correcta. Al no ser conscientes, al no ser voluntaria esta contracción de los bíceps, lo interpretamos como que es una orden que viene de afuera. Y entonces sentimos que los marcadores se están atrayendo entre sí. Nos subimos a la trepadora, nos hamacamos, nos tiramos por el tobogán. Pero, ¿cómo aprendemos a movernos? ¿Cómo sabemos el tipo de movimiento que tenemos que hacer en cada caso? En algún momento, queremos caminar, queremos subir una escalera y de pronto lo estamos haciendo. Lo que es seguro es que la intención del movimiento es algo voluntario, queremos subir esa escalera. Pero las órdenes que da el cerebro para la secuencia de movimientos, para la activación e inhibición de los músculos, es completamente inconsciente, es algo involuntario. Cuando comenzamos a movernos, necesitamos algo que imitar. Necesitamos ver un movimiento, tal vez ver el de nuestros padres o de nuestros amigos, o nuestros propios movimientos, y así comenzar a repetirlos. Es en esa repetición cuando se produce el ajuste fino del movimiento que queremos hacer. En algún momento de nuestra vida comenzamos a movernos, y después no paramos nunca más. Todos nuestros movimientos empiezan acá, en la corteza motor. La corteza motora primaria se encuentra en una franja de cerebro en forma de vincha, y está organizada más o menos como un mapa de las partes del cuerpo. Las partes que requieren movimientos más finos están representadas con una mayor superficie de la corteza. Así, las manos, los labios y la lengua se llevan una porción mucho más grande que, por ejemplo, los pies. En esta parte del cerebro, y en sus áreas adyacentes, se crean los planes motores que luego ejecutamos. Para poder realizar cualquier movimiento con éxito, nuestro cerebro necesita la información que le devuelven los sentidos, principalmente la visión. Sabiendo esto, podemos hacer un juego para despistarlo. En este caso, contamos con la colaboración de jugadores profesionales de básquet, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo vamos con los tiros libres? ¿Probamos? Vamos, dale, dale. Aparentemente, estos jugadores están muy afilados. ¡Embocan todos los tiros libres! Muy bien, muy bien. ¿Ahora la complicamos? Dale. Ponete estos anteojos. Veremos si logran mantener su nivel utilizando estas antiparras especiales. Y ahora, a ver cómo salen los tiros libres. Dale. Mmm, raro, raro. ¡Epa! Venimos mal, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¿Vos ves el aro? Sí, 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 pero... No. Sí, casi. Está un poquito más acá. Evidentemente, la cosa se puso más difícil. Estamos lejos, ¿eh? ¿Seguimos? ¡Ajá! Me parece que no la estamos invocando. A ver ahora. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué está pasando? No, es increíble. Parece que va el aro, pero después... ¿Cuál es el truco? Estas antiparras científicas desvían la luz en un cierto ángulo. Los jugadores ven el aro enfrente de ellos, pero sin embargo, no lo está. Pienso que la estoy tirando bien y... Y no la estás tirando bien. Bueno, muy bien, nos estamos acercando. Muy difícil. Sí, sí, pero podés, podés, podés. Increíblemente, el cerebro puede adaptarse a esta nueva realidad. Modifica las órdenes que envía a los músculos para que la pelota entre en este nuevo aro fantasma. Muy bien. Bueno, ahora que ya sabés dónde está el aro, sacate los anteojos. Y rápidamente, trata de invocar de nuevo. ¡Upa! Se fue para el otro lado esto. ¿Probamos otro más? Dale. ¿Qué pasó? Sacate los anteojos. Ahora, sin pensar mucho, dale de nuevo. Ahora te vas ahí fácil. ¡Epa! A ver qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Dale. Pero, ahora se fue para el otro lado. A ver, un poquito más y lo corregimos. A ver. Sin anteojos fue esto. Qué brazo. Pero... Me parece que hay que centrar de nuevo la vista. No, me parece que no estamos entendiendo. La idea es meterlo. Pero me la saqué. Al volver a tirar, sin antiparras, cambiamos nuevamente los parámetros de la realidad. Y el cerebro tiene que hacer una nueva adaptación. Ahí va, Pablo. Bueno, muy bien. Lo lograste. Martín, ¿qué pasó? Yo te vi jugando antes y la invocabas todas. ¿Y ahora qué pasó con los anteojos? No, vos sentís que la pelota va al aro. Pero al principio va a derecho y como estás llegando al aro se te desvía. Al principio, nada, sentía como que estaba tirando en la dirección correcta y... Para mí iba derecho al aro y iba totalmente intercida. Pero viste, a medida que ibas tirando en las lentes, ibas cada vez mejor. Sí, te vas acomodando. ¿Sabes qué es lo que se va acomodando? No es la vista, no son los ojos, es el cerebro. El cerebro va compensando esa diferencia que dan los lentes. Y después la invocaste. Sacaste los anteojos. Y ahí ya eras el de siempre. Sí, parece que vas a tirar normal como siempre y otra vez se te desvía, pero para el otro lado de la pelota. Se fue para el otro lado. Se fue para la izquierda. No sé, pensaba que era el tema de los anteojos y me lo saqué y pensé que la iba a poder meter y se me iba para el otro lado. Mirá vos. Mi cerebro se ve acostumbrado a otra visión. Exactamente, y te costó volver a acostumbrarte a la visión normal. Eso se llama plasticidad. Como el cerebro es plástico, puede cambiar, puede entrenarse. Vos a lo largo de tu entrenamiento como basquetbolista te fuiste entrenando en saber cómo tirar, cómo apuntar. Yo te obligué a entrenarte distinto. Una vez que lo lograste, tuviste de volver a empezar. Claro. Tal. Sigue igual. ¿Cuánto dura esto? ¿Dura mucho? No, no te preocupes. Enseguida se termina. Sigamos jugando con las antiparras científicas. En este caso, la tarea es mucho más sencilla y no hay que ser un profesional para lograrlo. Simplemente hay que tocar el punto con el dedo índice. Veamos qué tan plásticos son los cerebros de estos participantes. Vamos. Ahí va. Ahora arriba otra vez. Abajo. Bien. ¿Fácil o difícil? No, fácil. Ahora vamos a ver el mundo con unos anteojos locos que nosotros armamos. Toma, te los puedes poner así. Bárbaro. ¿Me ves bien? Te veo bien. Y ahora vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a levantar el dedo y cuando estuigo ya, vas y tapas el punto. Vamos. ¿Qué pasó? Se corrió. ¿Se corrió quién? Mi dedo. Tu dedo. Baja, rápido. Pum. ¿Qué pasó? Se corrió el punto. Se corrió el punto. Pero vos estás yendo bien a donde tenés que ir, ¿no? Yo sí, subí. Vos estás yendo como antes. Perfecto. Yo la apunto al punto como antes. ¿Qué pasó? Yo qué sé. Y vamos. Mejorando. Sentís como que estás encontrando algo de este mundo de los anteojos. Vamos arriba. Mejor. Vamos mejorando. Bajo, rápido. Mejoraste. Muy bien. Ahora arriba. Sácate los anteojos. Dámelo y volvemos al nivel más fácil. Y vamos de vuelta. Arriba. Otra vez. Arriba y abajo. Ay, no. Uy. Vamos. Uy. ¿Qué pasó? Se corrió el punto. Abajo. Arriba y al punto sin mover. Ahí va. Y bajá. Y ahí ya volviste. Ahí ya mejor. La realidad volvió a estar donde tenía que estar. Ahora sí. Cada uno de nosotros tenemos sincronizados el mundo visual, el mapa visual con el mapa motor, con el mapa de las cosas que tocamos. Eso nos permite coordinarnos bien. Estos anteojos lo que tienen son unos prismas que lo que hacen es corren el mundo visual para un lado. Entonces, lo que en realidad está acá, nosotros lo estamos viendo como si estuviese corrido. Y como lo vemos en este lugar, nuestro mapa motor apunta para ese lado en el cual no están las cosas. Por eso el punto, por eso todos cuando apuntaban para el punto llegaban a un lugar que no era el correcto, porque les movimos el mapa visual y eso los confundió. Todos nosotros tenemos, y esto quizás sea lo más sorprendente, la habilidad de reacomodar a eso. Porque primero no funcionaba, no funcionaba, pero después despacito lo íbamos acomodando, hasta que otra vez es como si se alinearon los dos mapas. Entonces, el mapa de dónde pensamos que están las cosas con los músculos y el mapa de lo que observamos, otra vez se habían puesto uno arriba del otro. Es decir, nosotros tenemos alguna habilidad para sincronizar cuando van cambiando el mapa del cuerpo, el mapa motor, con el mapa de lo que observamos y lo que vemos. Esto fue lo que nos pasa a todos nosotros y es la ilusión con la que jugamos hoy. Mi brazo izquierdo está más alto que mi brazo derecho. Esto no parece una gran proeza ni una prueba demasiado sofisticada. Y sin embargo, si lo pensamos, hay cierto misterio. ¿Cómo hice yo para saber eso? Por supuesto que no utilicé la mirada porque mis ojos estaban cerrados. Tampoco utilicé el tacto porque no estaba tocando mis brazos los unos con el otro. Tampoco utilicé el oído. Lo que utilicé para poder reconstruir la posición del cuerpo es la propriocepción. La propriocepción es un sistema que nos permite censar y registrar la tensión y la contractura de cada uno de los músculos del cuerpo. Y a partir de eso, de esta gran orquesta de estados musculares, el cerebro es capaz de reconstruir la posición del cuerpo. Y ahora lo que vamos a probar es cómo funciona ese sentido. Vamos a hacer un experimento para eso. Me encanta. Cerrá los ojos. Vas a jugar con tu propriocepción. Agarrá un dedo, el que quieras, y llevarlo a la nariz. Con el que quieras te tocas la nariz. Bastante bien. Tenés una propriocepción bastante buena. Ahora poné este dedo acá, como hiciste antes. Cerrá los ojos. Agarrá el otro dedo y llévalo a que se junten los dos dedos. No es tan fácil, ¿verdad? No, pifí un toque. Cerrá los ojos y encontrate los dedos. De una, como... Y otra vez. Tocá los dedos. Ahora lo que vamos a ver es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen la capacidad de aprender bastante rápido. Y tranquilo, ahora vas a hacerlo así, hasta que en algún momento... Ves, yo tampoco me sale. Y vamos juntos, si querés los dos, a tratar de entrenar el sistema proprioceptivo hasta que se encuentren. A mí no me está yendo nada mal. No te da mal, ¿viste? ¿Mejor? Sí, mejor. ¿Una última vez? Perfecto. Bien. Si la última no está... Ahí va. Bravo. Ahora veis los ojos, están juntos. ¿Sentís como que empezaste a ver tu cuerpo de una manera distinta en el momento que lo repetías? Costó unas pruebas varias, pero como que se fue acomodando el cerebro para llegar a ese lugar. Esta posición del brazo, es una posición en la cual supongo que vos no solés estar, es nueva, y por lo tanto tenés que aprender a sentir eso. Lo que hiciste es hacerlo muchas veces, una, dos, tres, cuatro veces, hasta que tu sistema proprioceptivo, tu cerebro, logró aprender esta configuración y por lo tanto ganar resolución para este nuevo esquema corporal. Perfecto. En ausencia de la visión, nuestro cerebro utiliza la propriocepción para poder evaluar la posición y el movimiento del cuerpo. Veamos entonces si podemos jugar y engañar un poco este sentido. El primer juego consiste en intentar percibir con los ojos tapados hacia dónde se están moviendo. La consigna es muy fácil. Yo muevo el carrito un poquito para adelante o un poquito para atrás y vos me tenés que decir si estás seguro de para dónde lo muevo. ¿De acuerdo? Bárbaro. Vamos, ¿eh? ¿Para dónde fue? Para adelante. Bien, vamos de nuevo. ¿Y? Para atrás. ¿Y ahora? Para adelante. Eh... ¿Y ahora dónde moví? Ah, para tu lado. ¿Y ahora? Para adelante. Pero no, sácate. ¿Qué pensás? ¿Que la pegaste? ¿Que más o menos? ¿Que no sé? Más o menos. No estaba tan segura. La primera vez fue para atrás y vos dijiste con bastante seguridad fue para adelante. ¿Por qué? ¿Qué sentías? ¿Cómo te das cuenta de que se movía para un lado o para el otro? Porque sentí que iba para atrás. Como que iba para adelante y para atrás. O sea, no veía bien, entonces era como... Claro, no veía nada. Claro, exactamente. El cerebro es un montón de pistas para saber para dónde te moves. La más importante, como somos bichos visuales, es la visión. Al no ver, la sensación que recibe el cerebro es muy diferente. Simplemente tenés que confiar en el sentido del balance, en darte cuenta si hay una corriente de aire o algo de movimiento. Y es bastante pobre esa información. Sin la visión no sabemos para dónde vamos. Los participantes o bien percibieron mal la dirección del movimiento o bien dudaron si era hacia adelante o hacia atrás. Aparentemente, no alcanza solo con la propia excepción y necesitamos ver para saber hacia dónde vamos. ¿Qué pasará con el equilibrio? ¿Necesitaremos ver para poder mantener el equilibrio? Muy sencillo. De a uno les voy a pedir que separen acá sobre esta madera naranja, en el medio de la madera más o menos. Ahí va. Parate, parate sobre la madera. Ahí está. Y ahora tratá de ponerte en puntas de pie sobre la madera. Un poquito más atrás, así no te caes. Ahí está. Ahí está. Ahora cerrá los ojos. Ponete punta de pie y cerrá los ojos. No podés. No podés. A ver si alguien puede. Esos zapatos están difíciles, pero vamos a intentar. A ver, lo más que puedas de puntas de pie con los zapatos. Y cerrá los ojos. Está difícil. A ver si los más jóvenes nos ayudan un poco. Ponete en puntas de pie y tratá de mantener el equilibrio. ¿Qué pasa? Seguimos. A ver si alguno nos puede cumplir. Abrí los ojos para mantener el equilibrio y en puntas de pie. Fenómeno. Ahora cerrá los ojos. Esta prueba pone al cerebro en situación de tener que estar haciendo ajustes constantemente para no perder el equilibrio. Cosa que logra siempre y cuando tenga la información que le aporta el sistema visual. Sin la visión, el cerebro no cuenta con los elementos mínimos para corregir las señales que debe enviar hacia los músculos. Evidentemente, somos bichos visuales. Todos, o casi todos, experimentamos alguna vez la sensación de vértigo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la altura, pero también con otras cosas como si estamos bien apoyados, si tenemos una baranda, si hay algo que nos separe del vacío. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un juego o un experimento para entender cómo el cerebro se da cuenta a la altura que estamos. Y lo vamos a hacer con Patricia. Pato, te voy a pedir que te pares acá, mirando para mí. Ahora es muy sencillo. Acá estos aguerridos y fuertes jóvenes van a levantar la tabla lo más arriba que puedan. Pero para hacerlo un poquito más complicado, te vas a tener que tapar los ojos. Adelante. ¿Y de dónde me tengo? Y te tenés de mí. Llamé los brazos y apúrate en mis hombros. Y agarrate fuerte, por esto va muy para arriba. Bien. Señores, por favor. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás bien apoyada? Sí. Bueno, uno, dos, tres. Se va bien. Cuidado. Cuidado. ¿Estás bien, Pato? Estoy bien, estoy bien. Los hombros de Diego están cada vez más lejos. Bueno, ahora listo, chicos. No levanten más. Ahí yo creo que ya vamos estando. Soltate, Pato. A ver, y trata de hacer equilibrio. Bien, ahí estás bien. Cuidado. Hace una cosa ahora. Primero decime, más o menos, ¿dónde sentís que estás? ¿A qué altura estás? Más o menos a la altura de los hombros de Diego. A la altura de los hombros de Diego. O sea, un metro estaría bien, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, está bien. Es una altura prudente, riesgosa, pero no tanto. Tratá lentamente de darte vuelta a 180 grados dirigiéndote a mí. Con cuidado, porque la tabla es chica y estás alto. Ok. Ahí vas bien, estás bien. Cuidado, no te caigas. Despacito, 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 despacito. Muy bien. Ahí estás, ahí estás bien, ahí estás bien. ¿Cómo te sentís? ¿Tenés vértigo? Un poquito. Un poquito. Bueno, luego los chicos son buenos, chicos, por favor. Ahora te voy a pedir que despacito te saques de los ojos la cinta como para que puedas ver. Sacate, así podés ver tranquilamente. Vení, 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 no. No, tú o no, por acá, para acá. Estabas un poquito menos alta de lo que pensabas. Como ven, la ciencia es una actividad de mucho riesgo. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué el miedo? Porque no veía. Al tapar los ojos sacamos algo importante. ¿Cómo sabe el cerebro que estamos más alto o más bajo? Porque ve. Ve la referencia, ve el techo, ve el piso y sabe que está subiendo o no. Acá no pasó eso. El cerebro en general se basa en la visión, que es el sentido más útil para orientarnos. Pero cuando no está, tiene otras herramientas. Y una de ellas es la propriocepción. Es el sentido que tenemos de la posición de nuestro propio cuerpo. Saber con los ojos cerrados dónde están los brazos, dónde está la cabeza, dónde están las rodillas, dónde están las piernas. Y lo que pasó acá es que a medida que Diego bajaba, Pato podía sentir, de hecho, que sus brazos bajaban. Y de ahí que el cerebro se confundiese, que le hayamos inducido en una ilusión. La cual pensaba que estaba en metro de altura, cuando en realidad estaba esencialmente tocando el piso. ¿Entendiste? Es fácil. Bueno, arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! Controlar el movimiento es una de las funciones más complejas que tiene el cerebro. Tal es así, que si bien hemos hecho robots que son capaces de emulgar el pensamiento humano en aquellas cosas más sofisticadas, como por ejemplo jugar al ajedrez, somos incapaces de hacer un robot que haga los gestos motores más sencillos, como caminar o como simplemente servir un vaso de agua. O bailar, en lo que los científicos somos expertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!